...aquellos que niegan la violencia machista y tiran a una papelera la bandera LGTBI. Por respeto a esta tierra y por respeto a todos aquellos que han pedido cambio, he hecho absolutamente todo lo que estaba en mi mano, pero les puedo asegurar que mis promesas, y mucho menos mi tierra, son moneda de cambio de nada. Y yo estoy disponible 24 horas para sentarme con Vox y poder llegar a un acuerdo programático que es lo que piden y necesitan los extremeños, no quien se sienta en un sillón. Bienvenidos amigos, un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante todo poderoso. Ahí tenemos a la señora Guardiola, que por fin empieza a rectificar, después de una semana terrible para el centro-derecha. Después de haber copiado directamente el discurso de la izquierda más radical, la señora Guardiola empieza a reflexionar. Y dase cuenta de que lo que ha hecho ha sido darle una bombona de oxígeno al señor Sánchez. Un señor Sánchez que cada día está más campanudo, está yendo con Évole, ha estado con el Guayomi, va a ir al Hormiguero, va a estar con Ana Rosa. Lo cierto es que no para de hacer su turné mediática y poco a poco va lanzando sus lemas de campaña. Pero en uno de esos lemas de campaña llegó a decir que la derecha mediática es que le odia. Y él no se había dado cuenta hasta qué punto el mensaje de la derecha mediática había calado en la sociedad. Oiga, que es que le digan que le voten chapote, dice que es cosa de la derecha mediática. No, señor mío. Que le vote chapote se dice porque usted ha pactado con el brazo político de la ETA militar. Porque usted ha llevado a los terroristas, a las vas congadas para que los suelten y estén tomando chiquitos. Porque usted ha llevado a los terroristas a las vas congadas para que les hagan homenajes sus socios de gobierno. Y claro, decir que es que el discurso de odio de la derecha, ha dicho que se rompa la burbuja del señor Sánchez, es como siempre decimos, un insulto a la inteligencia. A ver Sánchez, has sido un presidente nefasto para el país. Eres un presidente triste y acabado. Que ha llevado a España a una situación límite, enfrentándonos en todos los terrenos. A la izquierda y a la derecha, a los ricos y a los pobres, a los hombres y las mujeres, a las mujeres contra los transsexuales, a los negros y a los blancos. Ese es tu único objetivo, el enfrentamiento, la división, el odio. Porque tu gobierno ha sido el gobierno de odio. Pero si has sacado el odio del 36, lo has desenterrado y lo has sacado, Sánchez. Y ahora vienes a decirnos a la derecha mediática que es que hemos ido propagando el odio. No, 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 señor mío. El único odio muy bien diseñado ha sido el suyo. Con un mensaje de guerra civilista que ha puesto a España en una situación límite. Y sobre todo límite desde todos los puntos de vista. Porque atención lo que está pasando en España. Amigos, fíjense lo que dicen los datos. Hay 700.000 personas, ojo, que nunca van a trabajar. 700.000 personas que constantemente están en baja laboral. Si a eso sumamos que la señora Yolanda Díaz nos ha engañado con los datos del paro. Ya que los datos del paro actualmente nos dicen que en verdad hay un millón de personas más que están en el paro. Más los 700.000 ninis que ni estudian ni trabajan. Ojo la legión que tiene Sánchez. Pero ojo la mochila que tiene España y que tenemos los trabajadores y obreros de este país y empresarios. Que nos levantamos a las 7 de la mañana. Claro, así tenemos que estar 7 meses pagando impuestos. Y mucha gente pues deja de hacer muchas veces obras o de hacer proyectos. Porque dice, ¿para qué voy a hacer este proyecto? Si me lo van a quitar prácticamente todo en impuestos. Pero eso tenemos que mantener a los chicos de Sánchez. Y mientras Sánchez le da el bono social a los ninis, a esos 700.000 ninis que ni estudian ni trabajan. Le quita el dinero a los padres para darle un bono social de 400 euros. Y luego viajes por Europa y luego lo que sea. Porque a este hombre le da lo mismo. Porque las medidas de Sánchez son peronistas en todos los sentidos. Hoy tenemos un programa, amigos, que todos ustedes no se lo pueden perder. Un auténtico programón. ¿Por qué decimos que es un auténtico programón? Porque vamos a hablar de lo que ha pasado también en Rusia. De ese pseudo golpe de los mercenarios Wagner contra Putin. Que al parecer es una maniobra de despiste. Según algunos técnicos. Según la OTAN directamente pone en entredicho la autoridad de Putin. Pero poco a poco, luego lo veremos con expertos, a ver qué nos dicen sobre este tema. Porque hay muchísimas cosas que tenemos que hablar. Porque puede haber sido un golpe de falsa bandera. Ojo, atención a esto. También hablaremos de las encuestas. Las encuestas que nos dicen a las claras que la señora Guardiola ha hecho un daño terrible a la centro derecha. Ojo que ya hay encuestas como la del mundo que dice que vos y el Partido Popular no llegan. Y las otras encuestas nos dicen directamente, atención, que el Partido Popular y vos llegan por poco. Gracias, Guardiola. Gracias por ser tan inútil y ser tan cabestra. Y como siempre les digo, me acompañan a esta gran rebelión. Porque con nosotros estarán los mejores. Con nosotros estará el maestro Centeno. Bueno, también con todos nosotros estará nuestro querido José Antonio Vera. Justo junto a José Antonio Vera estará nuestra querida Teresa Gómez, junto a Rola Nedo y Ana Ruiz. En un auténtico programón que ustedes no se pueden perder. Recordarles dónde nos pueden ver la TTT de Madrid, de Valencia, de Aragón, de La Coruña, de Murcia, de Guadalajara, de Sevilla y de las Islas Canarias. También nos pueden ver a través de las aplicaciones, en los móviles, en los tablets, en los televisores inteligentes. En los televisores que no son inteligentes a través de 5TV Steve, compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Y en los Estados Unidos de América, como siempre lo decimos, a través de Roku y en redes sociales, en Facebook, Twitter y, cómo no, en YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo a todos los guerreros de la resistencia junto a su líder que es nuestra herida Carmen. Y como siempre amigos, tenemos que hablarles de que nos pueden mandar sus mensajes al teléfono 669-728-673. Entonces, mándenos sus opiniones, porque luego nuestra querida Inoa Martínez va a leerlo, las 8 WhatsApp más importantes y el resto lo iremos publicando en pantalla. Y vamos a empezar amigos, porque, bueno, parece que poco a poco el Partido Popular, después del espectáculo dantesco, pues empiezan a llegar a acuerdos. Pero no en todos los sitios se llegan a acuerdos que son esenciales para lo que es la dignidad de España y, sobre todo, para la unidad de España. Hay regiones, hay un tercio de España donde es imposible hablar en español. Hablamos de Cataluña, hablamos de Valencia, que poco a poco irá cambiando con la llegada del Partido Popular y del Partido de Voz. Pero, ojo, que en otros sitios, por ejemplo, como las Islas Baleares, no se llega a un acuerdo para que la gente pueda elegir el idioma en el cual quiere estudiar. Y yo siempre me pregunto, ¿cómo es posible que en España no se pueda estudiar el español? ¿Cómo es posible que releguen un idioma, que es el idioma nacional, el idioma de 600 millones de hispanos, lo releguen a un segundo plano, en ese genocidio cultural que hacen los pancantanalistas, y que luego lleguen los partidos de centro-derecha y no tengan valor para acabar con esa situación? ¿A qué estamos jugando en este país? ¿Es que se va a llegar al gobierno para hacer otro Rajoy? ¿O otro Soraya? Que no está el horno para bollos, amigos. Que aquí, si se llega al poder, es para hacer reformar, para acabar con el marxismo cultural, para acabar con el terrorismo genocida lingüístico que han implantado los nacionales. Para eso les hemos votado, señores políticos. No para que se suban los sueldos y metan a muchos asesores, como hacen en algún lado. No para que se pongan un coche oficial. No, 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 no. Les votamos porque queremos una España mejor. Queremos una España unida. Queremos una España sin odios. Sin marxismo, sin comunismo, sin Sánchez. Por eso, queremos que ustedes dirijan nuestros destinos. Pero no queremos que sustituyan a estos que se van para que luego entren ustedes y hagan exactamente lo mismo. Llega un momento, a estas alturas de la película, que hay gente que no se da cuenta que durante estos cinco años de Sánchez, y, ojo, que todavía no se han ganado las elecciones, ojo y atención, España no solo se ha puesto en peligro, sino las libertades y las instituciones. Y todavía se creen que se van a ir los socialistas y van a poder tener esa situación de ambigüedad. Bueno, mantenemos esta situación de juego con los nacionalistas, con los otros. No, 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 no. Aquí tiene que haber un cambio radical en el país. Un cambio de arriba a abajo. Les he dicho antes, no puede haber 700.000 personas que no vayan nunca a trabajar y que causen unos daños terribles a la sociedad social. No puede haber 700.000 ninis que ni estudian ni trabajan. No podemos estar subvencionando todo porque no nos da el dinero. Pero mientras, Sánchez dice que hay algunos que quieren romper la burbuja de Sanchismo. No, 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 no. No queremos romper la burbuja de Sanchismo. Queremos que tú sigas viviendo en tu burbuja, Sánchez. Lo que queremos acabar son con este ilustro que ha sido un infierno para los españoles. Porque, atención, lo que dicen también los expertos. Tenemos a un Sánchez que está muy pistonudo, que está muy alegre, que parece que se levanta o no se levanta. Pero los expertos en expresión verbal dicen que Sánchez, atención, Sánchez está abatido. Que en su mensaje, a pesar de todas las cosas que dice, de hacerse entrevistas a sí mismo, de hacer entrevistas a su ministro, está abatido. Y los asesores, los miles de asesores que están en Moncloa, también están abatidos. Porque ven que su jefe se le acaba el tiempo. Y ya no es capaz de transmitir, amigos, ya no es capaz de engañar, ya no es capaz de hacer las cosas que hacía antes. Porque ya nos ha dicho tantas mentiras que lo que venga siguiente no va a ser ninguna verdad. Ahora dice que todos los ministros, es que es este señor Sánchez, que todos los primeros ministros o presidentes de gobierno que han utilizado el Falcon igual que él, pero si es que es de risa, hombre. Si es que es de risa lo de Sánchez. Si es que se iba a desayunar y cogía el Falcon. Si iba a hacer la compra y cogía el Falcon. El cambio climático, sí, el cambio climático, que decía que el cambio climático mata. Pero si el cambio climático se lo tenemos que valorar por lo que contamina a una persona, tú serías de los máximos, de los máximos killers que desgraciadamente destrozan el clima en este mundo, Sánchez. Y luego tenemos que ver, ojo, y luego lo veremos, atención esa hoja, que nos dice directamente que Sánchez no sabe quién escribió la carta y por qué se escribió la carta que se mandó al Sáhara. Atención a esa noticia, que la veremos más tarde, porque es algo muy llamativo. Amigos, estamos hablando de que Sánchez estaría diciendo que no sabe por qué escribió la carta a Marruecos. Y entonces, ¿por qué ha cedido el Sáhara? O sea, sigue echando más leña al asador. Lo sigue echando más leña. Pero mientras tanto, tenemos al centro-derecha que, bueno, parece que ya para la cosa. Porque después del espectáculo de antesco y de hacerle la campaña a las izquierdas, a la ultraizquierda, amigos, lo cierto es que parece muchas veces que en vez de querer ganar las elecciones, que parece que quieren perderlas. Yo no he visto un espectáculo tan antes cuando estaba Podemos había desaparecido. Sumar había aparecido en el patio de la forma que había aparecido. Sánchez estaba abatido y acabado. Y ahora vemos, y atención a esto, que la clave para estas elecciones va a ser la batalla campal que tenga Sumar y Vox. Atención que Vox tiene que ir a por todas, que no tiene que cometer ningún error y tiene que ganar por lo menos ese partido particular que tiene con Sumar. Si Sumar queda por encima de Vox, ojo, que no sabemos si puede haber gobierno de centro-derecha en España. Por lo tanto, ya lo pedimos sobre todo a todos sus militantes, a todos sus políticos, que se pongan las pilas, que se centren, que dejen de hacer melonadas porque el destino de que pueda haber un gobierno de centro-derecha en España va a estar en esa gran batalla. Porque la batalla entre PSOE y PP parece que ya los datos están muy marcados. Estamos hablando entre 100 y 140 para el Partido Popular. Pero se necesita todo ese empuje del partido de Santiago Abascal para que haya una mayoría solvente y, ojo, que Sumar se la juega. Y recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad es que consiste en estar bien informados. Y, amigos, vamos a continuar hablando de lo que pasó en Extremadura. Porque, claro, cuando ustedes ven que los partidos del señor Iglesias aplaudan al partido del señor Fijó, eso quiere decir que el partido del señor Fijó directamente está haciendo algo mal. Y es que hemos visto cómo el mundo está al revés. Dice, Podemos aplaude a Guardiola por el discurso épico en el que veta a Vox. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. La señora Guardiola, después de esa votación fallida para la derecha y la extrema derecha, dio un discurso épico que realmente alabamos. Obviamente es un discurso que yo creo que todos los demócratas estábamos deseando escuchar a algún líder del Partido Popular. Un discurso donde la derecha de este país asuma sin complejos los valores democráticos y la defensa de los derechos humanos. Pues manda narices que venga un partido comunista a hablar de valores democráticos y defensa de los derechos humanos. Porque si alguien ha vulnerado los derechos humanos a lo largo de la historia más veces han sido los comunistas. Si alguien ha destrozado más veces la democracia y las libertades han sido los comunistas. Y ahora vienen estos a darnos lecciones. Lecciones ninguna y menos de un comunista. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida compañera Teresa Gómez. Buenas noches Teresa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Teresa, hemos visto que María Guardiola directamente ha rectificado y a la búsqueda del diálogo y el acuerdo con vos en Extremadura. En una noticia que habéis publicado en OK Diario, a ver si no la ponen ahí en pantalla los compañeros. Parece que no. Bueno, ¿qué te parece, Teresa, que directamente la señora Guardiola haya rectificado y vaya por el buen camino para hacer un gobierno con vos? A mí me parece que es una idea muy positiva, entre otros motivos, porque si fuésemos a elecciones en Extremadura iba a ganar sí o sí el Partido Socialista de Fernández Vara. Hay muchísimos extremeños que votaron al Partido Popular en los últimos comicios y lo hicieron. Depositaron la confianza en el Partido Popular porque se esperaban un pacto con el partido, con Vox, con el partido de Santiago Abascal. ¿Por qué hay muchos extremeños que no votaron directamente al partido a Vox? Pues directamente porque es cierto que el candidato de Vox en Extremadura es un candidato bastante desconocido. Y María Guardiola sí que es cierto que desde hace un año ya lleva realizando realmente actos de campaña, aunque no estuviese directamente en campaña electoral. Era mucho más conocida. Y el objetivo de algunos extremeños que votaron al Partido Popular fue un gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox. Y María Guardiola debería tener en cuenta que si 50.000 extremeños han votado a Vox, Vox no le va a entregar ni mucho menos sus escaños ni sus votos, que tanto los necesita. Porque tenemos que recordar que ella no ha ganado las elecciones que las ha ganado el socialista Fernández Vara. Y que por lo tanto no se lo van a dar a cambio de nada. Eso es algo que ella debería entender. Entre otros motivos porque ella no ha ganado las elecciones. Cosa muy distinta que ha ocurrido incluso en Valencia y aún así se ha llegado a un pacto. Guardiola, María Guardiola, es la única candidata del Partido Popular que ha sido capaz de revivir a un muerto como era Fernández Vara, que habían anunciado su salida de la política. Si ahora mismo se hubiesen repetido elecciones en Extremadura, hubiese ganado sin lugar a dudas Vara, porque hubiese movilizado a todo ese electorado que en los últimos comicios no fue a votar. Y en Extremadura, como en Andalucía, llevamos más de 40 años de socialismo. Es hora de que se pueda experimentar un cambio. Yo esto lo digo como extremeña. Es hora de que se pueda experimentar este cambio. Y tenemos que recordar que José Antonio Monago llegó incluso a pactar con Izquierda Unida para poder gobernar. Por lo tanto, no se entiende como María Guardiola no es capaz de pactar con Vox para poder gobernar en Extremadura. Hoy habéis publicado, Teresa, los audios del gran asesor de María Guardiola, que dice que voy a por Abascal. Mi obsesión es acabar con Vox. Vamos a escucharlo, a ver lo que decía este gran asesor. Pues yo no puedo responder a eso. Eso es una respuesta que tienen que dar el partido de Santiago Abascal. Es quien tiene que responder si va a ser presidenta María Guardiola. En Extremadura se ha hecho una negociación. Una negociación en la que ha habido dos reuniones en las que se han ofrecido cosas que no estaban dentro del gobierno, que era lo que ofrecía María Guardiola. María Guardiola ha sido consecuente con su palabra. En campaña ha repetido hasta la saciedad que ella no gobernaría con Vox. Y eso es lo que está haciendo, cumplir su palabra. Por lo tanto, en estos momentos hay un acuerdo programático de 15 puntos encima de la mesa que debería satisfacer a los votantes del Partido Popular y de Vox. Pero en estos momentos, sí, el partido... Bueno, ese no es el audio que habéis publicado en lo que es diario. Pero más o menos decía el gran asesor de María Guardiola que iba a ir a por Abascal porque se había metido con su padre en un audio filtrado. A ver si luego los compañeros lo pueden poner porque se han equivocado y ese no es. ¿Qué opinas, Teresa, de que este asesor directamente diga que no va a pactar nunca con Vox, que le tiene a Vox enfilado por unas pequeñas rencillas casi de pueblo, como digo yo? El audio que desvelamos en OK Diario es un audio que se lo manda a otra persona vía WhatsApp. Y en ese audio llega a decir que él va a acabar con Vox y que va a acabar con Santiago Abascal. Llega incluso a mencionar que tiene no sé cuántas balas en su revólver y que su objetivo y que su único objetivo en la vida es llegar a terminar con Vox. Esto es una conducta de que con este audio ya se llega a entender por qué María Guardiola, asesorada por Santiago Martínez Vares o por el periodista Santiago Martínez Vares, toma la decisión que toma de ni siquiera llegar a querer negociar con Vox, porque si ni siquiera le facilita unos puestos dentro del gobierno, es no querer negociar con el partido político de Santiago Abascal. Y después de este audio se llega a entender por qué él dice mi único objetivo en la vida es terminar con Santiago Abascal y terminar con Vox. Entonces, después de escuchar este audio se entiende que las negociaciones que afectan a una comunidad autónoma y también a nivel nacional con los futuros pactos y el futuro gobierno, realmente la Extremadura se va a estar moviendo por una aminadversión de uno de los negociadores y de los asesores de la candidata. Tanto es así que se ha tenido que ver obligado a dimitir por este audio. Bueno, pues Teresa, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa y como siempre decir que las mejores crónicas para seguir este tema la pueden ustedes escuchar en OK Diario y leer en OK Diario con Teresa Gómez. Un fuerte abrazo y cuídate mucho. Muchas gracias, un abrazo enorme. Pues amigos, a ver si los compañeros recuperan el audio que lo tienen y lo ponemos. Señor Vera, ¿qué opina usted de esta situación de Extremadura y de lo que ha dicho este señor, el gran asesor, atacando directamente a Abascal diciendo que él va a hacerle la vida imposible a Abascal y va a hacer todo lo posible para destruir Vox? Es un auténtico desporcósito todo lo que está pasando en Extremadura y yo creo que esperemos que esto se pueda enderezar, que lo pueda enderezar tanto el Partido Popular que hoy mismo parece que estaba haciendo un planteamiento diferente al que el otro día salió por la boca de la señora Guardiola y también por parte de Abascal que me parece que estuvo con un tono conciliador muy interesante desde el punto de vista de la idea de que deberían intentar volver a tratar de conseguir un acuerdo como se está logrando en otras comunidades autónomas. Me parece que es una decepción enorme para el electorado en Extremadura que no ha votado para que dos dirigentes o varios dirigentes políticos se estén insultando y se estén echando trapos sucios a la cara sino para que intenten dejar al margen la rencilla si intenten apartar aquello que no les une que son muchas cosas evidentemente pero que cuando uno tiene interés por conseguir un acuerdo o por llegar a acuerdos, ese acuerdo se puede producir simplemente pues hay que hacer lo que siempre se ha hecho cuando hay un interés por las partes de conseguir un acuerdo cada uno tiene que ceder y hay que ceder en aquellos puntos que no, los que una de las partes sabe que no se va a encontrar con la otra si se hace esa cesión y si se centran digamos que todo el punto de vista en conseguir que en aquello que si les une como puede ser por ejemplo la economía como puede ser la agricultura como puede ser el desarrollo de la región pues sin embargo sí que tengan un acercamiento al final eso se producirá ahora cuando uno se encuentra con personajes como este asesor me dicen los compañeros que ya tienen el audio amigos no era ese audio que habían visto ustedes de la sexta sino este, atención porque lo que han revelado los compañeros de OK Diario es brutal como este tipo pues tiene un odio visceral directamente al señor Abascal este es el gran asesor de la señora Guardiola y uno de los culpables de que esta semana pues mucho el Partido Socialista se haya recuperado y sumar pues se hayan recuperado ante la avalancha azul que hubo el 28 de mayo escúchenlo cuando atacan a mi hijo y a mi padre cruzan líneas y cuando cruzan líneas te aseguro que Santiago Abascal se va a arrepentir se va a arrepentir le puedes enseñar las muescas que tengo en el revólver tengo unas pocas todo el caso Mercasevilla, el caso ERE y ahora voy a por él a por él a partir de hoy no tengo otra obsesión en mi vida que acabar con Vox no tengo otra y recuerda soy muy bueno haciendo lo que hago soy muy bueno haciendo lo que hago pues amigos increíble este tipo la verdad que eres muy bueno la verdad que sí eres muy bueno para los intereses del Partido Socialista y de sumar y de los comunistas pero yo creo que en la situación que estamos no necesitamos tipejos de estos porque con el señor Abascal pues creo que no hay que acabar para nada más cuando lo necesitan para gobernar y gente que tiene este odio intrínseco en vez de sumar resta y hay que quitarle del medio lógicamente un tipo que dice que él es muy bueno da una idea bastante exacta de cómo es aquellos que son muy buenos de verdad igual lo es no digo que no ni que sí pero lo que sí es cierto es que es muy jactancioso es decir si es muy bueno mejor que no lo diga si quiere acabar con vos pues lo mejor que puede hacer desde luego es no decirlo que lo intente difícil me parece cuando alguien con esta pretenciosidad pues está diciendo esto además con una terminología esto del revólver y tal es que suena fatal oiga no haga usted este tipo de declaraciones si tiene un problema personal con vos inténtelo solventar desde el punto de vista personal pero no meta a su partido y a la persona a la que estaba asesorando en esta complicación porque usted lo ha dicho muy bien don Jesús esta semana en las encuestas se produce un retroceso tanto del Partido Popular como de vos en beneficio del Partido Socialista y eso es consecuencia de esta trifulca de esta división porque el electorado no perdona los reproches el ruido y la división y bueno todavía tienen posibilidad de enmendarlo pero lo tienen bastante complicado porque después de las declaraciones que hizo el otro día la señora Guardiola volver a recuperar el tono es bien difícil pues vamos a seguir porque ojo estaba este el super consejero asesor de la señora Guardiola pero ojo el community manager de la señora Guardiola que el community manager de Guardiola también cargó contra vos y Jiménez Losantos lo llamó ultraderecha rancia dice José Luis Martínez ya es miembro del equipo de comunicación de la candidata del PP en Extremadura María Guardiola utiliza sus redes sociales para remeter contra vos el partido al que la popular se niega a meter en su gobierno a pesar de necesitar sus votos para ser investida presidente lo que previsiblemente condena a la región a una repetición electoral además Martínez miembro de la empresa de Santiago Martínez Várez Rebellion Wolf que ha diseñado la estrategia de Guardiola para la campaña del 28 de mayo que dimitió este domingo como asesor de la candidata tras el audio revelado por Occhi Diario en el que atacaba a Vox y amenazaba a Santiago Abascal también se ha burlado el periodista Federico Jiménez Losantos muy crítico con la actitud de Guardiola al que ha calificado como la ultraderecha rancia mediática este experto en comunicación digital y política ha colocado a uno de los periodistas de referencia de la radio española una careta de payaso y por otra parte ha asegurado que uno de los grandes problemas de Vox es que tanto sus cargos como bases son tan partícipes de una continua descarada y falsa construcción de la realidad que el espacio político temporal a veces se rompe además Martínez también ha acusado a los de Santiago Abascal de pretender reescribir los libros de historia imaginen un ministerio de educación en sus manos lanzaba pues bueno la verdad que amigos ya se empieza a entender todo se empieza a entender quién es esta guardiola y quién estaba detrás y que le estaba asesorando supuestamente estos magníficos asesores que de magníficos no tenían nada que más bien tenían rencillas personales contra el partido del señor Abascal y luego este iluminado community manager que dice que Vox va a reescribir la historia pero hombre alma de Dios si es que la historia ya la ha reescribido la izquierda en tus narices y no te has dado cuenta claro para darte cuenta primero tienes que saber de historia y tú no sabes ni historia ni quieres saber de historia señor Vera bueno estamos en más de lo mismo es decir este escenario de trifulca propio de la derecha de toda la vida del cainismo en el que se han visto envueltos siempre dirigentes de la derecha pues al final a quien beneficia beneficia a los que quieren que en Extremadura siga gobernando el partido socialista antes lo ha dicho Teresa y lo ha dicho bien es decir el señor Vara estaba prácticamente muerto estaba con un golpe que le habían asestado las urnas inmenso y ahora después de esta estrategia absolutamente errática y cainita propia pues de gente que está más en sus batallas personales y en este caso la de este asesor de la señora Guardiola que ahora nos explicamos muchas cosas efectivamente cuando uno ve que hay una persona detrás que está tratando de llevar o sea lo que quiere es que fracase el pacto que no haya ningún tipo de entendimiento y hacer posible llegar a la destrucción para acabar con el que está enfrente esto es algo que se puede producir don Jesús eso siempre se puede producir pero lo mejor es que lo digan las urnas y entonces cuando lo digan las urnas como ha ocurrido en el caso de Ciudadanos pues ya está todo tan tranquilo como ha pasado en Andalucía en Andalucía si el PP ha sacado una mayoría absoluta Vox ha sacado menos en Madrid el PP ha sacado mayoría absoluta Vox ha sacado menos y por tanto ya está resuelta la incógnita y el problema pues amigos vamos a seguir leyendo información porque miren lo que publica Vox Populi y dicen que por qué se arriesgó el Partido Popular a dar un golpe encima de la mesa atención a estos datos dice más de cerca de 160 escaños dice un sondeo del PP precipitó el choque con Vox en Extremadura dice Génova maneja datos que sitúan al partido 120 escaños por encima de los de Abascal para las generales y ha decidido mantener una postura de fuerza no son nada si nosotros decía dice así lo confirma Vox Populi fuentes de la dirección nacional del partido donde a principio de semana se empezaron a manejar datos demoscópicos que sitúan al PP 120 escaños por encima de Vox cuyo suelo electoral se sitúa a día de hoy en torno a los 40 diputados desde hace dos semanas las encuestas en poder de Génova situaban a Fijo por encima de los 150 escaños pero la opción de acercarse a los 160 fue clave para avalar la línea dura de los de Abascal en las comunidades autónomas estos dirigentes de PP destacan que el objetivo de María Guardiola Fernando López Miras Marga Procens y Jorge Azcon y otros pues lo que pretendían es dar un golpe de mesa encima de la mesa y sobre todo marcarle unos límites bueno pues ojalá que saque el Partido Popular 160 escaños o 165 escaños porque así Pedro Sánchez seguramente que saldría pero a este paso con esta actitud bueno los 160 escaños ya está bastante lejos según las últimas encuestas Sí, bueno hay encuestas que van desde 130 a 160 vaya usted a saber las encuestas son para entretenimiento de los electores y de nosotros mismos para que hagamos comentarios los periodistas pero yo nunca les presto demasiada atención porque ya hemos visto que en ocasiones salvo honrosas excepciones que sí que las hay las encuestas se suelen patinar y pueden patinar muchísimo en fin a mí me parece en cualquier caso que esa lectura que se hace no es la más adecuada la más correcta yo de verdad creo que en el Partido Popular lo que se ha dado son instrucciones para que llegue a acuerdos allí donde se pueda llegar y que tengan autonomía los dirigentes regionales para conseguir esos acuerdos en el Partido Popular me da la sensación de que en la dirección se han dado cuenta de que en el caso de Extremadura la posición de la señora Guardiola no beneficia a la estrategia del partido en ese momento y por eso lo que se está es en tratar de tender nuevamente puentes para tratar de conseguir un acuerdo en Extremadura y en todos los demás sitios el objetivo del Partido Popular es no dejar según la información que a mí me llega es no dejar escapar ni un solo territorio eso sí haciendo buenos pactos pero pactando con vos pero haciendo buenos pactos en los que no queden ellos digamos después de haber tenido un mejor resultado que vos no queden lógicamente por debajo pues amigos vamos a ver las encuestas atención las encuestas que han salido en diferentes periódicos y a ver si nos ponen la primera encuesta en realización ahora ya tenemos dice la ruptura en Extremadura lastra al PP y a vos aunque siguen sumando mayoría absoluta atención esta es de OK Diario y que nos da los datos de OK Diario pues nos da un ajustado en una suma de 180 escaños entre PP y vos y vemos al Partido Socialista que ya se ajusta a los 100 escaños mientras que sumar pues no pasa de los 30 escaños como si serían estos gatos la verdad que lo firmamos ahora mismo vamos a ver la siguiente encuesta a ver cuál es la siguiente dice la izquierda sale del trauma del 28 de marzo favorecida por la pelea PP-Bos recupera 6 diputados en 20 días atención esta es una encuesta del mundo y es una encuesta muy muy preocupante en el sentido de que es muy ajustado ya la mayoría entre Vox y el Partido Popular si ganarían pero ojo que sumar y el Partido Socialista estarían avanzando en esta encuesta del mundo vamos con la siguiente encuesta atención esta es la encuesta de lo que habla el debate no dice cuenta tras agónica para la izquierda los votos que gana Sánchez los pierde Yolanda Díaz ahí tenemos le daría un 12,7% de sumar 26,8% al PSOE 33,9% al Partido Popular y 13,9% a Vox por lo tanto según estos datos ganaría el centro derecha vamos a continuar a ver la siguiente encuesta esta encuesta bueno es la fuente no esta es de la razón nos pone en el debate no tenemos que pedir las disculpas el señor Vera es de la razón señor Vera de encuesta de NCR estamos hablando que aquí al Partido Popular le darían 144 escaños entre 146 al Partido Socialista bajaría aquí en esta encuesta de los 100 escaños que eso es muy importante que no suba de la barrera de los 100 escaños y aquí a Vox se guía entre 38 y 40 escaños y sumar entre 31 y 33 escaños que es lo que estamos viendo la verdad que si vemos estas encuestas en referencias a las de las semanas pasadas pues directamente estamos viendo unas encuestas que ha escalado un poquito la izquierda sobre todo empieza a estrecharse esa victoria del Partido Popular y de Vox y lo que pasa en general es que empieza a despertar un poco Sánchez y sumar en ese contexto señor Vera vemos que hay una batalla esencial porque por ejemplo el Partido Popular más o menos se mantiene en los 140 145 Partido Socialista entre 95 y 104 aproximadamente pero si sumar levanta duelo y llega digamos la confrontación y a superar a Vox eso sería un handicap para el centro derecha total si completamente digamos que están en esa pugna para el centro derecha no sería nada bueno que sumar de superar a Vox y de momento las encuestas siguen dando en líneas generales por lo general a Vox por encima ligeramente de sumar sumar estaría un poco peor con relación al resultado que obtuvo Pablo Iglesias con Podemos y Vox pues estaría también por debajo de los 54 escaños que ahora tiene pero bueno con una representación importante consolidada como tercera fuerza ahí lo que se ve es que toda la estrategia del Partido Socialista y también de la izquierda es movilizar justamente el voto abstencionista de la izquierda porque pensar que las personas que votaron en las elecciones municipales y autonómicas tanto a PP como a Vox pudieran pasarse de una forma muy visible al Partido Socialista es ciertamente poco y real en algún caso pudiera ser a lo mejor por esto de la división dentro del Partido Popular con Vox a efecto de los pactos en algún lugar aislado pudiera ser pero en líneas generales lo que están pretendiendo y lo que sí pueden conseguir cuidado es movilizar a los abstencionistas difícil por otra parte porque hay todo un voto del Partido Socialista digamos histórico de esas bases que estaban muy alineadas pues con gente como Felipe González Guerra Corcuera etcétera no puede votar a Sánchez de ninguna manera pero lo que intenta el Partido Socialista es movilizarlos porque de esa forma si esta gente que antes las tenía vota efectivamente podría estar por encima de los 100 y le podría hacer algún daño al Partido Popular porque miren esta noticia que dice directamente la madre de todas las encuestas dice la apretada batalla por el tercer puesto entre Sumar y Vox puede ser determinante y ojo amigos que esto es muy determinante y les vamos a decir por qué porque siempre le decimos que hay 52 provincias en España de esas 52 provincias hay pequeñas provincias que son entre 5 se debaten entre 5 escaños y entre 3 escaños en esa batalla y tan importante por eso es tan importante luchar hasta el último momento el Partido Santiago Vascal tiene que luchar hasta el último momento para conseguir ese diputado ese último diputado que va a marcar la diferencia tanto la diferencia que lo marque el Partido Popular llevándose también ese último diputado pero que en esas pequeñas provincias siempre saquen el voto para sacar a los comunistas digamos del reparto que el Partido Popular se pueda llevar 3 o 2 uno PSOE y otro Vox porque eso al final va a ser muchísimo más determinante que lo que pueda pasar digamos en Madrid o las grandes provincias porque claro lo hay que tener en cuenta que en Bascongadas y en Cataluña el voto de centro derecha es directamente barrido por nacionalistas socialistas y comunistas por lo tanto esa batalla esa movilización del señor Abascal en esas pequeñas capitales de provincia yo creo que es determinante igual que también el señor Fijo para que ese último escaño pues venga del lado del eje del bien y lógicamente no se vaya del lado de Sánchez y los comunistas hay que diferenciar estas pequeñas provincias que tienen 3 escaños en donde es muy difícil que ningún otro partido que no sean el primero y el segundo es decir el Partido Popular y el Partido Socialista obtengan nada es prácticamente imposible porque siempre son dos para el primero uno para el segundo ahí efectivamente la guerra está en que Feijó le gane a Sánchez eso sí si Feijó lo consigue en todas esas provincias de solo 3 escaños ya lleva adelantado muchísimo y luego están esas otras las que efectivamente se están tienen pues 4 o tienen 5 ahí sí que es fundamental o muy importante para que para vos y por supuesto para su más desde el punto de vista de la izquierda entrar como tercer partido porque en todas esas provincias que son muchas son las que van a marcar la diferencia en el sentido de que mientras que Barcelona Madrid Valencia Sevilla y las grandes capitales son muy 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 proporcionales y por tanto van a dar un resultado muy reflejo de los votos que se emitan en esas provincias sin embargo la forma de escrutar es muy mayoritaria y entonces solamente entre los dos primeros y un tercero y ahí es donde efectivamente Vox se juega probablemente el tercer puesto que es fundamental para sus aspiraciones pero cuidado también para las del Partido Popular si no tiene mayoría absoluta que lo más normal es que no la tenga y tiene que echar manos de Vox para poder gobernar Pues atención amigos muy importante esto porque allí hay hay Vox y el Partido Popular en esas pequeñas provincias se la juegan y es muy importante muy importante que el Partido de Osetivo de Abascal gane ese tercer puesto y lo gane con solvencia porque de eso dependerá un gobierno de centro derecha y de eso podremos explotar de una vez por todas la burbuja del sanchismo y hablando de la burbuja del sanchismo vamos a escuchar lo que dijo el señor Sánchez ayer de una forma miserable metiéndose con los medios de comunicación yo no he visto ningún presidente serio ningún presidente que respete la democracia que ataque a los medios de comunicación que directamente le critican porque es su labor ojo que es que los medios de comunicación no somos apéndices de los partidos políticos aunque algunos lo parezcan tanto de la derecha como de la izquierda no, no, no los medios de comunicación hacemos una labor fundamental de servicio público y es de fiscalización de los políticos de los paniagos también pero de Sánchez amigos pues ya que no unos han dejado de esas funciones pues otros lo hemos tenido que hacer y nos hemos tenido que poner muy serio pero mire lo que decía este personaje mis principales errores es no haber sido capaz de percatar ni evaluar el veneno que ha inoculado esta derecha tanto política como mediática y económica en la sociedad española con el sanchismo tengo que estar en todos los programas para pinchar esta burbuja de mentiras de manipulación y de maldades pues ahí lo tenemos amigos el veneno el veneno y la ponzoña la que nos has traído tú a este país que la has dividido que la has machacado que la has triturado que has destrozado sus instituciones si has pretendido hasta eliminar la monarquía si has dejado la justicia triturada en manos de tus secuaces la Fiscalía General del Estado el Tribunal de Cuentas si has hecho leyes ideológicas que han llevado a la calle a miles de personas siniestras desde terroristas que has sacado llevándolas a las vascongadas y dándoles el tercer grado hasta las leyes que sacaban a la calle a violadores siniestros y depredadores sexuales y nos hablas de odio el odio que tú y tu gobierno nos ha dejado pero nosotros acabaremos con el odio por una sencilla razón porque nuestro mensaje es un mensaje de amor y ante el odio de Sánchez señor Vera el amor de los patriotas a su país y a su nación bueno esto de Sánchez es un mensaje reiterado el que siempre dice que es que hay muchos medios muchos más medios de la derecha cosa que es falso en principio porque si uno se pone a hacer un conteo gracias a los medios públicos que los tiene absolutamente copado evidentemente arrasa lo que son los medios cercanos al gobierno pero en cualquier caso luego es una estrategia suya para tirar la piedra y esconder la mano porque cuando se le pregunta y el otro día en la entrevista que le hizo Carlos Alsina en Onda Cero al presidente del gobierno le dijo que bueno díganos usted quiénes son los medios que están comprados o están al servicio de los grandes poderes de la derecha del centro derecha y no dijo ni uno no dijo ni uno porque a la hora de la verdad no sabemos si es que no quiere no se atreve en realidad los medios de la derecha de don Jesús o del centro derecha son contados se pueden contar con los dedos de una mano los otros son infinitos porque son muchos y evidentemente al amparo de los medios públicos todavía muchos más pues amigos tenemos una borrachera una borrachera de medios de izquierdas de medios de desinformación pero y ante esas borracheras ante esas noches largas que nos va a dar Sánchez porque vamos a tener muchas pesadillas pues que tenemos que tomar señor Vera está de tos el estar de tos que es magnífico para una borrachera de Sánchez de Sanchismo se queda usted limpio exactamente amigos ante estas borracheras de ponzoña señor Sánchez y sobre todo ante esos días noches largas donde uno se toma alguna copa de más pues que tenemos que tomar está de tos el remedio milagroso que hace a uno que se recupere pues rapidísimo y que al día siguiente pues no tenga ningún dolor de cabeza y pueda seguir su actividad normal está de tos ¿dónde pueden encontrarlo? en naturehouse.es y en la tienda más cercana o llamando al teléfono que tienen ustedes en pantalla está de tos amigos y no tengan más resaca en su vida nos vamos a publicidad pero ojo que viene don Roberto Centeno que nos va a hablar del engaño de Yolanda Díaz y ese millón de trabajadores que dice que están trabajando pero que no está trabajando vamos a hablar atención atención de que Sánchez justifica el atentado de Carrero Blanco atención porque dice que de esa forma se acabó con la dictadura y de esa forma justifica también a ETA y hablaremos del dúo y no voy a decir el dúo sacapuntas no del dúo del miedo amigos Sánchez y Zapatero atención que el presidente del cárter de Puebla entra en acción ¿por qué? porque el cárter de Puebla no quiere que la izquierda pierda el poder quieren en Europa a un Sánchez comprometidos con los principios de Puebla todo esto lo veremos después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus punto es Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradv.com ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es ¿Qué tienen ustedes que hacer el domingo a las 10 de la noche? Pues anótenlo en su agenda ver con España a vueltas en Distrito TV los mejores tertulianos los entrevistados más interesantes los temas de la semana y también los problemas de cara al futuro que tiene nuestra nación España hay que darle muchas vueltas tiene solución y vamos a tratar de descubrirla en Distrito TV domingos a las 10 las 10 tardes